Como todos los años, el tema paritaria, nosotros terminamos la recomposición salarial el 30 de abril. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que se logró en el año 2015, terminó de incorporarse, o sea, o mejor dicho, la paritaria se termina el 30 de abril, ¿no es cierto?, del 2016. Nosotros ya hemos hecho dos reuniones con el CIL, que es el Centro de la Industria Lechera, ¿no es cierto?, con el cual todos estos últimos años hemos venido consiguiendo muy buenas recomposiciones salariales, recuperando nuestro salario para lograr un salario digno. Pero con lo que respeta a este año, los hemos encontrado con un año muy distinto a los anteriores. En la primera reunión los encontramos con la sorpresa de que la cooperativa, la intercooperativa de leche de Sancor y Santa Fe no se presentó a la reunión. Y luego, en una segunda reunión, la única empresa que se encontraba era Sancor y el CIL y Apimel, de las cuales hicieron un informe por escrito de que no iba a haber ningún tipo de recomposición salarial. Y luego, verbalmente, dijeron que hasta septiembre no iba a haber ningún tipo de negociación salarial. Bueno, ¿eso qué es lo que lo lleva a nosotros? A hoy encontrarnos, ¿no es cierto?, a través de un plenario secretario general que se hizo la semana pasada en la ciudad de Sunchales, que resuelve, ¿no es cierto?, que vamos a empezar empresas por empresas a realizar las asambleas correspondientes en los distintos turnos para ir dándole un informe más claro a todos los trabajadores, ¿no es cierto?, y ir preparándolo para poder lograr una nueva recomposición salarial, porque entendemos que a través de estos aumentos que se han venido dando en el transcurso de este año y la gran devaluación y todo eso ha perjudicado mucho al salario de los trabajadores, ¿no? Teniendo en cuenta estos dos puntos, ¿no es cierto?, que hay una gran inflación y el salario por ahí ha quedado muy atrás. La medida de empezar con las asambleas después, ¿esto puede derivar en alguna otra medida de fuerza? Y esto, la verdad que, bueno, atilra aquello que siempre ha hecho, ¿no es cierto?, en estos casos, ¿no es cierto?, en primer lugar tratar de conseguir las recomposiciones salariales a través del diálogo, pero una vez agotado el diálogo y no haber podido lograr lo que merece un trabajador, nos queda la última herramienta que sí, son las medidas de fuerza, ¿no? Así que, digamos, en estos días estamos empezando una nueva lucha que no va a ser fácil porque sabemos, ¿no es cierto?, de que hay empresarios que están apoyados por el gobierno nacional y al tener un apoyo de esas características no va a ser fácil la situación, ¿no es cierto? Pero, bueno, hay que salir a la lucha, no hay que bajar los brazos y tenemos que seguir defendiendo el salario de los trabajadores, de poder seguir con un salario digno como hemos venido teniendo estos últimos años y no bajaremos los brazos, vamos a empezar la lucha, lógicamente. Más allá de la presentación por escrito que hicieron los empresarios, ¿hay alguna explicación de por qué no van a abrir hasta septiembre la paritaria? Ellos, no es cierto, dicen que por la situación de la lechería, no es cierto, en el país, pero sí, perfecto, pero cuando ellos han tenido una buena situación tampoco se han acordado de los trabajadores. Entonces yo creo que acá lo que ellos tienen que ver es tratar de mejorar su situación y también así mejorar la situación de los trabajadores, ¿no? Bueno, Jorge, van a comenzar las asambleas en la jornada de hoy aquí en Canals, en lo que es la planta de la Serenísima y después van a continuar por la región. ¿Cómo van a ser por ahí las asambleas dentro de lo que es nuestra zona? Sí, en esta semana tenemos programado, ¿no es cierto?, hacer todas las asambleas que corresponden en las distintas usinas lácteas. Como bien lo dijiste, hoy comenzamos aquí en Canals, después los trasladaremos a Carlota, tenemos Benjamín Gould, tenemos Ordoñe, tenemos la Bulalle, la Borde, y andaremos por todas las usinas lácteas para informar bien a los compañeros y para tenerlos en alerta, lógicamente. ¿Seguramente si no hay diálogo o no hay negociación por salarios va a haber por ahí medidas de fuerza más duras? Es realmente, es una cosa que nosotros no vamos a dejar que se precarice el salario de los compañeros. Es la responsabilidad que tenemos y es lo que hemos venido cumpliendo desde el 2003 a la fecha y este año no va a pasar desapercibido. Lógicamente pedimos el acompañamiento de todos los compañeros afiliados porque sabemos de que estando unidos las cosas se solucionan mucho más fácil, así que eso también es lo que le vamos a pedir en la asamblea a todos los compañeros, que los pongamos realmente del lado de trabajadores, ¿no es cierto?, para poder salir bien armado en esta lucha que no va a ser fácil. ¡Gracias!